En el vídeo de hoy os voy a dar 7 consejos para imprimir piezas tan grandes como esta. Y puesto que he hecho como ejemplo el escudo del Zelda y no quiero que Nintendo me meta a los royalties, os voy a poner una canción libre de copyright en la intro. Así que si a ti también te interesa ver estos 7 consejos que te tengo que dar para hacer piezas tan grandes como esta, quedaos que comenzamos. Este vídeo ha sido posible gracias a la Academia Online de Control 3D, la cual funciona tipo Netflix. Tú pagas una cuota ya sea mensual, trimestral o anual y tienes acceso ilimitado a todos los contenidos que haya en ese momento y los que vayamos sacando mientras tú estés. Así que ya sabes, enlace aquí debajo. Estoy yo como para ponerme a tararear. Tengo un trancazo de narices, me han puesto aparato y estoy yo ahora mismo que no sé ni cómo me llamo. Pero bueno, vamos a ponernos con ello. Este vídeo ha sido posible gracias a nuestros amigos de Printalot, que como ya sabéis son fabricantes de filamentos de Argentina, han venido a España y ya tienen, ya tienen, tienen su tienda online totalmente abierta. Printalot si destaca por algo es por una amplísima variedad de filamentos como estaréis viendo. Sobre todo por ejemplo tienen los que os voy a enseñar aquí en este vídeo que me ha llamado especialmente la atención el azul. Y luego también pues por ejemplo tienen filamentos como el Due, que es un filamento que cambia de color, está muy pero que muy chulo. Y en general tiene una relación calidad-precio bastante buena. Luego tienen filamentos como uno que tiene olor a café, que yo tengo muchas ganas de probarlo. No sé, la verdad que tiene unos filamentos muy pero que muy interesantes. Si os interesa conocer a esta marca en profundidad, como ya os digo, tienen la tienda online de España abierta, vais a tener aquí debajo el enlace. Vale ya de tanto spam, hombre, y cuenta cómo has hecho el escudo. Qué curioso, yo también tengo un trangado de narices, ¿os habéis dado cuenta? Primer consejo para hacer piezas grandes. El diseño es clave. Y esto, a ver, no significa que sepáis diseñar un escudo como este. Sino que se trata que muchas veces cuando encontréis, digamos, diseños en internet, hay algunos que dan más problemas que otros. Estos son porque, por ejemplo, la malla de diseño no está bien cerrada. Esto, por ejemplo, os puede pasar si metéis objetos en vuestro laminador y veis que le faltan capas. Muy probablemente pueda ser debido a que lo que es el propio objeto esté mal diseñado o mal cerrado o hecho con algún programa. Que, por ejemplo, SketchUp para diseñar está muy bien pero luego a la hora de generar mallas como que se raya un poco. Yo, por ejemplo, este diseño lo he hecho yo desde cero. He cogido un par de fotos como referencia, referencia, cobarde, madre mía. Necesito echarme un poquito yo, eh, madre mía. He cogido, digamos, como referencia una imagen de internet y a partir de ahí la he escalado para que tuviera de alto unos 70 centímetros y he ido diseñando. Aquí, en este caso, lo he hecho yo con Fusion 360 y, de hecho, este escudo entero está incluido dentro de la Academia Online en el curso intermedio de Fusion. Porque la verdad que, aunque os pueda parecer sencillo, tiene mucha pero que mucha miga. Ha sido un poco spam eso, ¿no? Yo creo que sí. Luego, por ejemplo, no es lo mismo diseñar una pieza que simplemente vayamos a ver, que vaya a quedar bonita, que una pieza que vayamos a imprimir y más por partes. Es importante, a la hora de imprimir una pieza por partes, que tengamos en cuenta las uniones. En este caso, las uniones pueden tener, yo las he utilizado con cabeza, digamos, piramidal, truncada, para que luego a la hora de encajarla vayan bien. Luego, otra parte importante, fundamental, es que, por ejemplo, le he puesto tolerancias negativas para que las piezas encajen sobradas. Y, sobre todo, una cosa que la gente no suele tener en cuenta y es que el pegamento ocupa espacio. Aunque sea poco, hay que contar con ese espacio. Con unos 0,3 o 0,5 milímetros suele ser cantidad suficiente para que, digamos, puedan entrar en contacto tanto con lo que son las piezas como lo que es el pegamento en sí. Segunda clave a la hora de hacer una pieza grande, minimizar los soportes. Bien, esto va un poco derivado de lo anterior y es que al final se trata que si hacemos una pieza grande que vamos a gastar mucho filamento, en este caso particular, este escudo han sido como unos 3 kilos de plástico, entre errores, etcétera, etcétera. Digamos que, claro, vamos a gastar mucho filamento y se trata de que desperdiciemos la mínima cantidad posible. Por eso, los soportes es un desperdicio y tiene que ser importante que utilicemos la mínima cantidad posible. Por eso, buscar la orientación en la que utilicemos los menos soportes es clave. Sobre todo porque luego a la hora de postprocesar, en caso de que haga falta y demás, nos va a ayudar bastante. Por cierto, en este vídeo no vamos a comentar temas de postprocesado porque eso sería como para vídeo aparte. Pero, por ejemplo, nos ayudaría que la pieza quedara menos marcada o quedara marcada en una zona que quedara más bien oculta. Por ejemplo, en este caso del escudo, yo lo que he hecho ha sido diseñarle sus propios soportes, que básicamente son unas paredes muy finas que tengan el espesor de una única línea, para que yo luego en el laminador no tenga que poner ningún tipo de soporte y al final no únicamente ahorro mucha cantidad de plástico, sino mucho tiempo de impresión. Está guapo, ¿eh? Por supuesto, va a haber piezas que ni siquiera diseñáis vosotros y que os descargáis de internet y que simplemente queráis imprimirlas en grande. Pues ahí a lo mejor es irremediable y tengáis que colocar soportes. Vale, estupendo. Pero a medida de lo posible, si vamos a hacer piezas muy grandes, yo intentaría reducirlo. Tercera clave o tercer consejo de este vídeo. Boquilla grande mejor que pequeña. ¿En serio? ¿Para eso me he tragado esta mierda de vídeo? ¿Para que me digas que una boquilla 08 es mejor que una 04? A tomar por culo, hombre. Wow, wow, alguien está un poquito... A ver, me explico. ¿Es mejor una boquilla 08 que una boquilla 04 para hacer algo así? Sí. Pero no es necesariamente obligatorio. Sobre todo, yo os diría que es mejor imprimir bien con una boquilla 04 que adentrarnos a imprimir con boquilla 08 sin tener ni idea. Yo ya he hecho algún vídeo hablando sobre ello, aquí os dejaré uno. Y de hecho, quiero dedicar más vídeos hablando sobre boquillas 08 o boquillas de alto flujo en futuros vídeos. Digamos que en este vídeo, yo este escudo lo he hecho todo el rato con boquilla 04 y se puede hacer perfectamente. Además, se utiliza una altura de capa de 0.2 y aunque han tardado bastante cada pieza, al final son las máquinas las que trabajan. Yo no me he tenido que preocupar por nada. Además, claro, si lo estamos haciendo con boquilla 04 para poder ahorrar tanto tiempo como gasto de material, tendríamos que ir a la cuarta clave de este vídeo y es que mejor si las piezas son huecas. Y esto es importante, puesto que al final pensar que el filamento al final cuesta su dinerillo. Y claro, si podemos optimizar el gasto de material, mejor. Pues en este caso, todas estas piezas son huecas. Digamos que no tienen nada de relleno y lo que sí le he metido han sido muchos perímetros. Además, por ejemplo, porque el azul es translúcido y si hubiera metido relleno, se vería desde fuera... Si ya me trabo y pistoneo, le metemos aparato... Mal, mal plan. Nos quedan unos seis meses por delante muy divertidos de pistoneos. Suscríbete. Pues digamos que ya os digo que se habría notado el relleno y quedaría bastante mal. Por eso intentamos evitarlo. Además, luego, si fueran piezas más grandes, podríamos rellenarlo, por ejemplo, con espuma de poliuretano que también le daría un toque de dureza. Yo en este caso en particular le he metido tres perímetros, totalmente hueco y la verdad que es bastante, bastante resistente. A ver, no como para enfrentarme contra Ganon, pero al menos sí como para manipularlo y hacer el monger en este vídeo sin que se me rompa. O sea que está bastante, pero que bastante bien. Ahí ya depende del uso que le vayáis a dar. Yo, por ejemplo, cuando hice las matrioscas y el Super López, en vez de meterle tres perímetros con boquilla 0.4, le metía seis, puesto que iban a ser piezas que iban de un lado para otro. Este escudo de aquí, que todavía no sé lo que voy a hacer con él, a lo mejor lo cuelgo en la pared o algo así. Este escudo de aquí, que yo lo voy a tener para decorar, digamos, pues tampoco me interesa que sea especialmente resistente, puesto que así ya está bien. Quinta clave a la hora de hacer una pieza así de grande y es que utilicemos un buen pegamento. En este caso, yo me tiraría a los bicomponentes del palo, por ejemplo, pegamentos epoxi o lo que yo he utilizado, que ha sido cianocrilato con acelerante. ¡Uh, uh! ¡Cisar, Cisar! ¿Qué es eso del cianocrilato? Pero tú no me habías mandado a tomar por culo. Ya, sí, bueno, pero es que esto me interesa y, claro, a lo mejor me retracto. El cianocrilato o loctiter, cobarde, es básicamente, pues eso, el loctiter, la gotita de toda la vida de Dios, que funciona muy bien, como por ejemplo en este caso PLA, que son todos los filamentos de aquí. En este caso he utilizado el acelerante, puesto que al final como tienen una posición muy fija y que hay que mantenerlo, pues para que se pegue lo más rápido posible. Y la verdad que ha funcionado muy bien. Aquí si es verdad, ya os digo que yo, por ejemplo, como veis, el escudo se descuelga de estas dos agarraderas y no tengo ni medio problema. Si es verdad que tener mucho cuidadito con no pringaros y demás historias, puesto que luego es bastante, bastante complicado. Aquí un consejo y es alinea ocho veces y pega una. Sexta clave. No puedo hacer el 6 porque hacer el 6 sería como así, ¿no? Sexta clave. Joder, vaya gallaco. Se nota mucho, ¿no? El gallaco. Sí, por ahí se ríen. Procura utilizar una impresora estandarizada. Es decir, yo, por ejemplo, en este caso os voy a enseñar fallos que he cometido. Este escudo... Oye, ojo, ¿cómo está el micro hoy? Este escudo está pensando, pues eso, para decorar. En este vídeo no quería tocar el tema de posprocesado, por eso lo he hecho con cada parte, con cada color. Pero tiene fallos. Y os voy a explicar de dónde vienen. Por ejemplo, hay un fallo muy notorio, y no lo oculto, que es esta juntaca de aquí. Zoom. Esta juntaca me ha quedado porque he utilizado varias impresoras 3D distintas. La mayoría de impresiones las he hecho con la CR10 S Pro. No, perdón. Joder, vaya lío tengo yo, colega. Con la CR10 versión 2, que hicimos la review hace poco, enlace aquí. Y esta impresora, digamos que se ha defendido en términos generales muy bien. Pero claro, como me urgía un poquito de sacar el vídeo y quería darle un poquito más de caña, metí también la Artillery X2 aquí. La Artillery X2, si habéis visto la review, que si no, enlace. La Artillery X2 tiene una serie de cagadas muy fuertes, y una de ellas es el autolevel. Y el autolevel me la jugó bastante con esta pieza de aquí. Por eso, a la hora de juntarlas, no terminan de quedar del todo bien, y se me ha quedado ahí una junta. Claro, la podría haber repetido, pero me quedé sin filamento. Entonces, qué gracia. Al final, a mí no es una cosa que me importe, puesto que es una pieza decorativa, y sobre todo este vídeo que se trata es de poder enseñaros. Pero yo, el truco o el consejo que os daría, es que cuanto menos impresoras 3D metáis a la hora de hacer un proyecto grande, mejor, para evitar esta clase de errores. Y al final, la mayoría de errores, de que piezas encajen o no, puede venir muchas veces más de este punto que de otra cosa. Por ejemplo, yo intentaría, si voy a hacer un proyecto grande, del cual voy a cobrar un dinerillo, como por ejemplo hice yo con las Matrioskas o el Super López, ahí lo que intentaría es estandarizar. Es decir, si tengo que poner varias impresoras 3D a la vez, pondría todo el rato la misma con los mismos ajustes. Ejemplo, si utilizo una Ender 3 con doble GZ y extrusor directo, tendría todas mis Ender 3 con esta configuración. O si tengo una Ender 3 de serie y voy a utilizar únicamente una Ender 3 de serie, pues voy a utilizar todo el rato la misma Ender 3, o digamos si utilizo varias Ender 3 que tengan toda la misma configuración. Lo que no os aconsejo, aunque sé que esto es lo ideal, pero bueno, por ejemplo, si en este caso tenemos distintas partes, pues por ejemplo haría, otra vez, la parte azul con una impresora y la parte plateada con otra. Por ejemplo, eso podría ser también una idea interesante. Pero tampoco metería muchos modelos por aquí, porque luego, por ejemplo, también he metido la Prusa por medio, que la Prusa tiene su historia. Bueno, al final tenemos distintas máquinas metidas aquí en el mismo proyecto y al final cada máquina es de su padre y de su madre, con lo cual esto nos puede llevar a errores. Por eso es importante que en la medida de lo posible estandaricéis a la hora de hacer proyectos grandes. Séptima... Madre de la... Y séptima y última clave de este vídeo, y quizás es la más importante a la hora de hacer piezas grandes, que todos y cada uno de los puntos que hemos comentado tienen un efecto dominó. Explícame. Esto quiere decir que si yo tengo un diseño de mierda, muy difícilmente voy a poder hacer una buena impresión 3D o voy a poder hacer luego unas buenas uniones. O por ejemplo, si tengo un diseño que es bueno, pero no está optimizado para imprimir en 3D, que tengo que poner a lo mejor demasiado soporte, o que luego las piezas no encajan bien entre sí, etcétera, etcétera, luego me voy a tener que pelear más en el resto de aspectos y me va a costar más tener un buen acabado. O por ejemplo, si tengo un buen diseño optimizado, pero tengo unas máquinas que me dan problemas, luego podemos tener problemas a la hora de acabarlo. O por ejemplo, si tenemos un pegamento que tarda demasiado en endurecer, o si por ejemplo meto la gamba a la hora de pegarlo, seguramente tenga que repetir alguna que otra pieza porque al despegarlo se os rompa. Cosa que me ha pasado. Es decir, cada paso que vayáis dando, tenéis que aseguraros que esté bien hecho antes de proseguir, porque si no, podéis encontraros con errores. Ya os digo que al final, cualquier paso que deis en mitad un poco de la cadena se estropea, lo que venga después ya va a venir arrastrado un poco por este error inicial. Y estos son los 7 consejos que os quería dar acerca de cómo imprimir piezas grandes. Como veis, son más consejos de experiencia y un poquito como de expertise, más que de ajustes y demás. Para el tema de ajustes y meternos más en tecnicismos, haremos futuros vídeos hablando de piezas grandes, distintos proyectos que vayamos haciendo, que la verdad me apetece. Y yo recuerdo que por cada vídeo que publico, regalo una suscripción a mi academia online, Comarda de la Pradera. Que además os recuerdo que si queréis comprar suscripciones a la academia online, hasta el 1 de diciembre tenemos descuento en la academia, del 15% con Black 3D, ¿vale? O sea que, ya sabéis, muy guapo. Y en los minutos finales de los vídeos, se los dedico a mis suscriptores y suscriptoras fieles. Y básicamente lo que os quería comentar, que era más bien poquito, si os mola este escudo de aquí, aunque es una cosa que hemos hecho en la academia, lo tenéis totalmente gratuito abajo en la descripción, ¿vale? Está ya optimizado para imprimir sin que tengáis que hacer nada y demás. Además os voy a dejar también los steps, por si los queréis editar o algo, pues lo vais a tener aquí todo debajo en la descripción. Porque así también me parece interesante, que aunque sea un diseño que me ha llevado mucho tiempo, pues oye, que cualquiera os podáis beneficiar. Así que nada, oye, espero que os haya gustado. Y si no te has suscrito todavía al canal y te molan estas consejos, yo te recuerdo que te puedes suscribir en este botón que estará apareciendo aquí ahora mismo y que mi cara, aparte del escudo, me la está tapando un vídeo que puedes ir a ver. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao, gente!